Perdóname Señor, como hija no soy perfecta, perdóname Levanta arriba la mano solo, vamos, vamos No sé, no sé, no sé lo que pasa en mi vida Hay noches que ya no puedo orar, Señor Hay días que ya no puedo llorar, perdóname, perdóname Levanta la mano solo, vamos, perdóname, perdóname, Señor Por todo Perú, porque la batalla al hombre se va aumentando a diario Vamos, 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 vamos Perdóname, perdóname Hoy te pido perdón, Señor Por mis errores, perdóname Yo sé que no tengo nada, no me lo puedo Levanta tus manos al cielo Señor Jesús Vamos, levanta la mano solo Señor Jesús Cuando acá islao Dar einen Cuando acá islao Ik Aw albums, levanta la mano solo, vamos Puedo perdón, Perú No sé lo que pasa con mi vida Perdóname, perdóname No sé lo que pasa con mi vida, padre Perdóname, perdóname Vamos, grita, dile perdóname Jesús, perdóname Perdóname Cambia mi vida, cambia mi vida, vamos, dile Cambia mi vida Vamos, dile, cambia el pensamiento de Perú Dile, dile, dile Señor, perdóname, Perú Dile, vamos, vamos, solo Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Dile, cámbiame, cámbiame, cámbiame Ahora, ahora, ahora Cambia mi vida, padre Cambia mi vida Mi matrimonio Cámbialo Cámbialo, Señor O levanta Tira tu mano, vamos, vamos, siga alabándole Tú eres aquí Tú eres aquí Tan solamente regalado Por alabanza Empieza a ser rico con todo tu corazón Desbesto el Señor Sin carrera, hermano Oh, vamos, 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 vamos Alábale, alábale, alábale Alábale al Espíritu y en verdad Porque el Señor está buscando a lloradores Que adoren al Espíritu y en verdad Oh, vamos, vamos, vamos Y en su nombre Quiere vivir Vamos, levanta tus manos arriba, vamos Dilo, Señor, a mí aquí Que me aquí, patito lindo Que me aquí, por el beso A su obra A su obra a ti A su obra, Señor, a mi familia A su obra A su obra Levanta las manos, ojos arriba Cámbialo Señor Jesús Cuéntame si estoy ahí Cuéntame si estoy ahí Perdóname Yo quiero que levanta las manos, ojos y le cante Señor Jesús Cuéntame si estoy ahí Una vez más, vamos, fuerte, dile Cuéntame Dile, favor, favor, favor Vamos, una vez más, dile, 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 dile No sé lo que pasa con mi vida No sé lo que pasa con mi alma No sé lo que pasa con mi vida No sé lo que pasa con mi alma Ay, no sé, Señor Ay, no sé lo que pasa con mi vida No sé lo que pasa con mi alma No sé lo que pasa con mi alma Tú se te vienes a mí Levanta arriba tus manos Vamos, vamos, vamos Y a su nombre Allá atrás vamos, vamos Se lo vemos a Dios Porque vuelvo para Cristo Perú para Cristo Vamos, vamos, vamos Y a su nombre Que vive Un grito de júmilo Levanta tus manos al cielo Mi Jesús Vierta de mi padre Yo quiero ser como tú Mi Jesús Vierta de mi padre Yo quiero ser como tú Vamos, una vez más Levanta las manos al cielo Mi Jesús Perdóname padre Yo quiero ser como tú Mi Jesús Perdóname padre Yo quiero ser como tú Vamos, vamos, vamos Vamos, levanta las manos arriba Mi Jesús Quiero vivir a tu contorno A tu voluntad Quiero vivir a tu atrever Jesús Ayúdame Hazme vivir en santidad Hazme vivir en armonía No, no, no No, no, no